En cada momento En cada momento Que pasa Te quiero más Vivo pensando en ti Sé que vendrá Ayúdame Señor A no fallar Ayúdame Señor A no pecar Quiero servirte Siempre Quiero servirte Siempre Hasta el final Sí Señor Quiero servirte Hasta el final No sé Que sin tu ayuda Que tu Espíritu Santo No podré ayudar Dame fuerza Fortalece Te amo Te amo En cada momento Que pasa Te quiero más Vivo pensando en ti Sé que vendrá Ayúdame Señor Señor A no fallar Ayúdame Señor A no pecar Ayúdame Señor A no pecar Ayúdame Señor 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 Ayúdame Señor